Adaptado del libro de Oran Bieniaras, la producción original de Disney Plus, en la que Kandaman será el protagonista, 2. Fue a Hungría desde Italia para el turco, sobre el oficial de inteligencia otomano Balabanaga, que fue encontrado herido por los mohenas durante el asedio de Viena, asentado en este pueblo y sobre la organización exitosa de un levantamiento campesino contra los señores feudales. Y estuvo en la capital Budapest durante unos 10 días. Según la noticia de Virgen Altuntas de TV100, el rodaje del turco, dirigida por Luz Bayraktar y producida por Ayyapm, comenzará en septiembre. La pareja de Kandaman fue objeto de curiosidad en la serie, en la que se hizo cargo un director de casting ganador de un Emmy. Para Gloria del Turco, la estrella italiana de 26 años Greta Ferro está en conversaciones. La historia de Hasan Balaban, apodado Balaban, un ave de rapiña porque es mucho más grande y fuerte que sus compañeros, no se limitará solo a esta serie. Disney Plus creará un universo del turco y también firmará el giro del proyecto. Volviendo al tema principal del artículo, el mundo de internet está investigando actualmente si Kandaman está en Turquía. Si decimos que el lugar del fuego está en llamas, es el lugar. Bueno, ¿Kandaman está en Turquía? El guapo actor Yaman, que ha protagonizado producciones de éxito como Yarlivird, Doluna y Mr. Uronk, lleva dos años viviendo en Italia y echaba de menos a sus fans en Turquía como yo. Si se recuerda, la exitosa estrella llegó recientemente a Turquía para el estreno de Disney Plus, que comenzó a emitirse en nuestro país el pasado 14 de junio, cuando se produjeron desagradables hechos. Y desde esa fecha no vino a su patria. Kandaman, que fue visto en el aeropuerto hace unas horas, causó gran expectación. No estoy del todo seguro, pero al aeropuerto donde se encuentra, tiene que ser Leonardo da Vinci. Sin embargo, no hay detalles definitivos sobre si Yaman fue de Hungría, Turquía o Etala, podría ser ambos.